Hola, bienvenidos de nuevo al programa. Hoy empiezo la serie sobre gran formato. Así que, todos aquellos que no sepáis nada de gran formato, básicamente en la fotografía analógica tenemos tres formatos principales. Sería el formato 35 milímetros, que es lo que se llama 135, que es la clásica cámara tipo esta, Leica, etcétera, que usa lo que al principio fue película de cine, la adaptaron a fotografía fija, 35 milímetros. Luego tenemos el formato medio, que es el formato, el rollo 120 y antiguamente 220, aunque Sangaya ha vuelto con el 220, que es cámaras parecidas a estas con las que empezamos. Hoy en día tenemos ya cámaras modernas como la Brónica RF6-425. Y luego tenemos el gran formato, que es el formato que sería hojas en placas, ¿vale? Usan chasis dobles, generalmente esto empezó con cámaras del estilo de esta, con placas de cristal, de placa seca, luego colodión, todo este tipo de cosas. Y luego se fue convirtiendo en la herramienta profesional de muchos fotógrafos. De hecho, el gran formato, el 35 milímetros empezó porque Oscar Barnack, que no quería andar cargando con este tipo de cámaras por el campo alemán, básicamente decidió, joder, tengo que poder hacer algo que sea más ligero que pueda usar para disparar. Y en aquel momento había fotografía, cinematografía con película de cine y dijo, bueno, pues esto es un rollo pequeño, tal. Bueno, inventaron las Oscar Barnack, las Leica de Rosca y ahí empezó el 35 milímetros. Y ya entonces estaba Kodak haciendo las brownies y todo esto con el 6.6 y demás. Pero bueno, el gran formato se ha mantenido durante los años, muy a su pesar de otros formatos, como el formato profesional, ¿vale? Este era el formato que se utilizaba para muchas cosas. Y hoy lo que os voy a hacer es clasificar un poco los distintos tipos de cámara, de según el uso o el formato de la cámara. Todas las cámaras de gran formato usan película en placas, ¿vale? Hojas dobles, normalmente, chasis dobles que disparan dos hojas y empiezan en formatos, por ejemplo, como el 3x4, hay formatos incluso de 2x3, que yo le llamo gran formato entre comillas porque son, es un 6x9 básicamente, pero son mini cámaras de gran formato. Y luego el formato más común es el 4x5 pulgadas, que en Europa era 9x12 centímetros, que aunque ha reinado al final la versión americana, o la imperial, básicamente es eso, que son estas cámaras que tenemos aquí. La cámara de 4x5 pulgadas, ya os digo, vamos a hablar de tipos, no de tamaños, ¿vale? Luego está el 5x7, el 8x10, bueno, hay un montón de formatos. Un día, si queréis, os hago un vídeo solamente de todos los formatos que existen. Entonces, en cámaras de gran formato, de 4x5, ¿vale? Vamos a centrarnos en 4x5, aunque algunas de estas existen en otros formatos, hay varios modelos. Voy a empezar con los más comunes. El más común suele ser la cámara de campo, que es una cámara pequeña, plegable, en este caso tenemos una Intrépid, versión negra, aquí tengo una Chamonix F1, que son cámaras que se pueden desplegar y se pueden plegar, tienen todas un fuelle, normalmente, de estos tipo acordeón. También suelen a veces tener opción de fuelle de balón, para usar objetivos de gran formato de angulares. Y os explico un poco cómo funciona una cámara de estas de campo. Básicamente, las cámaras de campo, o en inglés, field cámaras, son cámaras que están pensadas para eso, para llevar en la mochila, para darte un paseo, para ir con algo ligerito y hacer fotos. Son cámaras que normalmente no tienen todos los movimientos que puede tener una cámara de estudio, que es como esta que tengo aquí, pero hablaremos más adelante. Pero son muy ligeras, de hecho, esta Intrépid pesa como un kilo cien, o sea, pesa menos que una Pentax 6x7, pero tiene bastantes de sus funciones. Tiene, por ejemplo, subir y bajar, atrás a veces tiene movimientos, el basculamiento del montante delantero, etc. Y puedes utilizar varios objetivos, desde a veces grandes angulares hasta semilargos, vamos a decir 210, 240 milímetros, suele llegar. Por ejemplo, esta Tramonix con el extensor llega hasta 450 milímetros, o sea, una barbaridad. Te queda un camarón así de largo. Pero son cámaras que están pensadas más para eso, para algo ligero, rápido, vamos al campo, hago paisaje y tal. Puedes disparar, lógicamente, en estudio, pero los movimientos están más limitados. Y como os digo, pueden llevar este folle de acordeón que veis aquí, o el folle de balón, que es como una especie de plástico que parece casi la bolsa donde viene el papel, y os permite hacer, cuando los basculantes están muy cerca, te permite hacer movimientos sin que sufra el acordeón, porque este, si está muy cerquita y hacemos movimientos, sufre y no te permite. Así que estas son las cámaras de campo, que ya os digo, suelen ser pegables, hay algunas que no son pegables, pero generalmente es esto. Las marcas como estas, pues tienes Intrepid, Chamonix, tienes Canham, tienes Lotus, tienes Philips, tienes Stenopeica, hoy en día tienes un montón de modelos, ¿vale? Son cámaras de campo porque son ligeras y bastante prácticas. Una cosa a tener en cuenta, y os haré un vídeo sobre los elementos de la cámara de gran formato, son la placa delantera, es donde va el objetivo, hay distintas placas, pero eso ya os digo, el siguiente tomo de vídeo. Luego tenemos las cámaras de banco óptico, ¿vale? O lo que llamo yo monorail, es un poco el anglicismo es monorail, que son cámaras como esta. Son cámaras que tienen un rail, como veis abajo, tiene un montante delantero y un montante trasero, básicamente, que van acoplados al rail, y luego tienen, pues un poco lo mismo, ¿no? Movimientos como subir y bajar, que tengo yo aquí para arriba y para abajo, tienen para cambiar el objetivo, tienen su fuelle, que también se puede cambiar por un fuelle de balón para hacer movimientos super extremos, tienen la trasera, todo esto. Estas son cámaras de banco óptico, estas son cámaras que estaban pensadas para estudio, para hacer fotografía de producto, fotografía de bodegones, etcétera. Porque son cámaras super flexibles, básicamente estas hacen todo. Esto es como la navaja suiza del gran formato, lo que pasa que como la navaja suiza real pesa medio tonelada, y si la llevas en el bolsillo para hacerte un bocadillo de chope en el campo, como la de campo, pues básicamente se te va a romper la espalda y te vas a querer ir a casa. Así que es un poco el equivalente a eso. Esas navajas multifunción pesan un montón, no te las quieres llevar a cualquier lado. Estas de campo es un poco más como una opinel, una navajita pequeña para hacerte un bocadillo rápido, pero que también es muy capaz. Así que estas son las cámaras de banco óptico. De estos hay un montón de modelos, mi favorita no es esta, es la Sinar P, Sinar P2, Sinar F2, un poco el sistema Sinar es bestial. Sobre todo hay una cosa que es muy importante en gran formato, es que hay familias de cámaras, ¿vale? Con estas, por ejemplo, una Toyo, y las familias de cámaras, según lo populares que eran, hay más o menos accesorios, lo cual te limita una barbaridad en poder hacer cosas. Por ejemplo, si te compras esta cámara y quieres extender el raíl más, pues igual no hay tantos raíles en Europa, o igual solo hay en Japón hay que pagar aduanas, o si tienes un problema con el fuelle, no hay fuelles de recambio fácilmente, etc. O sea, hay cámaras que tienen más recambios que otras, y luego, lógicamente, cámaras que se siguen produciendo, como la Chamonix o la Intrepid, que si tienes un problema, pues puedes hablar con el fabricante y pedir un recambio si acaso lo tienen. Así que estas son las de banco óptico, ¿vale? Estas son cámaras que tradicionalmente viven en un estudio, en un trípode de estos de pie, que de hecho tengo uno ahí y otro aquí, que básicamente los puedes tener montados en un trípode con una ruedita, si lo mueves para adelante y para atrás, y lo utilizas según te haga falta. Luego, tenemos las que básicamente fueron las primeras cámaras que se modernizaron muchísimo como fotografía rápida, que son las cámaras de gran formato de prensa, ¿vale? Lo que llamo yo press cámara. Ahora, esta es una Graflex, que tiene un botón aquí, son de madera, aunque no lo parezcan, y estas son cámaras que estaban pensadas para literalmente agarrar así y disparar. Si veis películas como la de Leonardo DiCaprio, Aviator o algo así, ves un montón de gente con esto, con un flashazo y pegando fogonazos. El famoso fotógrafo de asesinatos o forense, Luigi usaba una cámara como esta y disparaba a mano. Esto se utilizaba con un flash muy potente porque una cosa a tener en cuenta es que en el gran formato las aperturas y la profundidad de campo es otro mundo, aunque realmente la profundidad de campo no cambia según el formato, cambia en relación al tamaño de la película. Bueno, es una historia un poco complicada, os la explicaré más adelante. Pero básicamente estas son las cámaras que se llaman las press cámaras. Esta cámara, por ejemplo, tiene una peculiaridad y es que tiene un obturador de plano focal, lo cual quiere decir que yo aquí le puedo poner un vaso de cubata y hacer fotos como si fuese un objetivo, porque no tengo que tener un obturador en el objetivo, lo tengo en la cámara. Y la tengo por eso porque estas se suelen acoplar a ópticas antiguas de barrilete y cosas así y utilizar. Esta es la Graflex, hay algunos modelos, principalmente Graflex fue el rey de esto, o sea, es increíble la cantidad de cámaras que se hacen, que hicieron, y el fuelle parece mentira, pero después de 60-70 años sigue funcionando bestialmente. Estas cámaras super guays, a mí me encantan. Y estaban pesadas para agarrar a mano, de hecho tenían un mango, bueno, un montón de cosas, pero cámaras de prensa. Luego, quiero hacer mención especial, esta no es de gran formato, pero había cámaras plegables de estas de gran formato que eran de 9x12, sobre todo en Europa, que fueron un poco el principio del gran formato a nivel consumidor. Disparaban placas de 9x12 muchas veces de cristal o cosas así y son cámaras que se pueden adaptar y utilizar y muchas veces son plegables. Esta, por ejemplo, es una cámara de 6x9 que es plegable dentro de esto. O sea, fijaros con la maravilla que hace que se pliegue y te entra en el bolsillo una cámara de 6x9. Esto es del tamaño de un iPhone versión tal. O sea, fijaros, esto es un teléfono, esto es una cámara de 6x9. Es alucinante. Pero bueno, que lo que quería hacer mención es porque estas cámaras son un poco otras de las que existen y la dejo aquí como modelo histórico. Luego, tenemos cámaras de gran formato que yo llamo point and shoot, de apunte y dispara, que son tipo compactas. Esta es una cámara hecha por cámara ductile. Es la cámara ductile OG, que es una cámara que básicamente está sobreestructurada para aguantar que le pase un coche por encima. Tiene un helicoidal de plástico y tal. Estas cámaras empezaron sobre todo con la Globuscope, que es una cámara que si la buscáis es brutal. Es como si fuese dorada, plateada, de inoxidable o algo así. Pero luego se popularizó otra vez con la Travel Wide, que fue un Kickstarter que yo tengo dos que no las he encontrado, si no os la hubiese puesto aquí. Pero son cámaras que normalmente están pesadas para montar un objetivo pequeñito. Se calibra con un trípode un poco las distancias, haces unas marquitas y dices, vale, pues aquí en esta marca es infinito, en esta marca es un metro y básicamente apuntas y disparas con un visor externo. Estas son cámaras que llevan una trasera, en este caso que lleva una trasera con un follecito, perdona, con unas gomas que básicamente se levanta y entra esto. Esto está pensado para que si se rompe la puedas arreglar y tal. Estas son cámaras muy divertidas si queréis, por ejemplo, disparar. Yo he disparado muchísimas hojas, creo que hasta 400 hice con una de estas, con la Travel Wide, disparando con un 90 milímetros, forzando FOMA 400 a 1600 y básicamente usando la profundidad campo en hiperfocal y a punto de dispara. Aquí de hecho tiene hasta meter un cable disparador, pero esto es básicamente una barbaridad. Es una cosa muy divertida, pero bueno, hay que comérselo con una pellizca de sal, porque todas las ventajas para mí del gran formato son los movimientos. Aquí no hay ninguno, ¿vale? El objetivo está fijo, solamente tienes posibilidad de enfocar y ya está, ¿vale? Luego en gran formato hay algunos otros tipos de modelos, por ejemplo, tenemos el gran formato, las TLR, que es Twin Lens Reflex, que es dos objetivos iguales, como una Rolliflex, ¿vale? Todos sabemos lo que es una Rolliflex, una Jessica Mat, pero que se ha tomado el batido de Zumosol, el primo de Zumosol, y es enorme. Estas se hicieron por un fabricante chalado que montó estas cámaras, Gowland, ¿vale? G-O-W-L-A-N-D, y se llama Gowland Flex o algo así, y básicamente es una cámara como esta, con otra cámara encima, dos raíles, y básicamente, de hecho, incluso la superior hace una corrección de paralaje, bueno, una historia muy rara. Y luego también existe las Graflex SLR, sí, habéis escuchado bien, una Reflex de 4x5, que son las Graflex Super D y demás. Esas también hay en 3x4, en 4x5, en 5x7, y creo que hubo hasta en 8x10. Y estas son cámaras que miras desde arriba, como si fuese una Hasselblad con el visor de cintura, y cuando disparas tiene un espejo que sube el espejo, dispara con el diafragma de atrás y tal. Estas cámaras están muy de moda hoy en día porque hay algunos fotógrafos de Perenza que están haciendo fotos en el Congreso Americano o cosas así, porque son una barbaridad. ¿Qué tiene de bueno? Que estás viendo lo que estás fotografiando, puedes enfocar en tiempo real y luego le metes el chasis, quitas la placa y ¡paca! Disparas. Son cámaras que tienen casi 100 años o más y todavía se pueden reparar y tal, pero no se venden nuevas. Y básicamente eso es un poco el resumen de todos los tipos de cámaras de gran formato que existen. Iremos haciendo poco a poco repaso de las características físicas y elementos de las cámaras, porque dentro de cada cámara tienen cosas que sí tienen y que no tienen, otras tienen más, otras tienen menos, y no quiero confundiros, entonces iremos poco a poco. Pues igual hacemos las cámaras de campo y un poco los elementos de las cámaras de campo. Las cámaras del banco óptico, los elementos del banco óptico, los beneficios, los pluses y las contras de cada tipo de cámara de gran formato. La locura es que todas las que veis aquí son mías y faltan como un media docena o una docena de cámaras, así que no es problema de cámaras, sino es un problema de cómo lo estructuro en este tipo de curso. Esto es un curso en YouTube, lógicamente YouTube es gratuito. Aquellos que queráis participar y echar una mano podéis haceros Patreons. El Patreon es un simple donación para que yo pueda mantener esto. En Patreon no voy a explicar nada especial, simplemente es una donación. Si os preferís hacer una donación única, os dejo un link también a PayPal. Pero bueno, yo quería explicaros el gran formato porque creo que es algo muy interesante. Creo que está en un auge de popularidad brutal. Creo que es, para mí, el tema de poder corregir perspectivas, enfoques selectivos y cosas así, me parece que es 100 veces más interesante que el formato sin movimientos, como una Hasselblad o una Rolliflex o una Leica, porque puedes hacer más cosas. Lógicamente son cámaras que viven en trípodes, salvo opciones como esta o las de prensa. Pero bueno, quería explicaros un poco todas. Me encantaría saber qué os parece este pequeño resumen. Espero que lo hayáis entendido más o menos. Es súper divertido y os lo recomiendo a todos. Aunque haya dicho que no lo recomiendo, se lo recomiendo a todo el mundo porque es algo que te abre un poco la mente en cuanto a fotografía. Pero por favor, tomároslo con calma porque asusta al principio. Así que espero que este vídeo por lo menos ha explicado un poco el distinto tipo de cámaras e iré haciendo vídeos poco a poco sobre el gran formato. Así que nada, lo dicho, dejadme un comentario a ver qué os ha parecido el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.